Así es, desde el momento en el que recibimos esta solicitud en los foros de consulta ciudadana, donde quisimos democratizar el presupuesto y dejar un legado histórico y que pueda ser en su momento replicado por las próximas autoridades, donde la autoridad se deja de investir de esa potestad, de esa facultad que tiene para priorizar las obras y delegarle esta facultad al pueblo, que así debiera ser. Los presidentes municipales somos simples administradores del presupuesto, el presupuesto es del pueblo y nos corresponde ejecutarlo en aquellos lugares donde se amerita. Más allá de buscar obras de lujo, lo que buscamos es llevar el desarrollo, el progreso a las localidades más olvidadas, efectivamente, como son todas estas que acabo de citar, que tuvieron que pasar más de 15, 20 años en algunos casos para poder ser atendidos con algo simple, que son andadores. No es obra de lujo, pero es una obra que beneficia a los niños, que beneficia a las señoras, a los señores, incluso a los campesinos que tienen que trasladar su producto, ya sea en la espalda o en caballos, y que estos andadores también, bueno, estarán representando un beneficio para todos ellos, pero bueno, principalmente para las personas que estarán haciendo uso de ello. ¿La inversión de estas obras y el número de familias? Bien, estos dos tramos, tanto el concreto hidráulico con 196 metros lineales y 4 metros de ancho con su cuneta y su dentellón para una posible ampliación, representó una inversión de 606 mil 500 pesos en promedio, y los andadores de 510 metros lineales de 478 mil 518 pesos, que ha sido la inversión en una y otra obra, que está beneficiando no sólo a las familias de Atepatagua, en la parte baja también de Xochical, que hacen uso de los andadores, Loquexalpanac, Loquexaltipanapa, La Piedad San Manuel, y otras localidades más, que en conjunto estarán sumando más de 165 familias, que directamente se estarán beneficiando con estas dos obras, además de muchos particulares que tienen sus propiedades, que tienen sus cafetales en este extremo, y que llegan a rebasar a esas 125 familias quienes tienen propiedades, y por qué no decirlo, bueno, también al turismo, que estará beneficiándose con estas obras para poder visitar el Atepatagua. Él es el que más visitas ha hecho a esta localidad, y ahora sí que ya ahorita en últimos términos, nosotros pensábamos que pues no nos iba a hacer nada en este, o sea ahorita que estuvo él en su ayuntamiento, y pues nos favoreció con el andador y el pavimento hidráulico, porque como nosotros pensamos que el pavimento hidráulico, en otro cualquier proyecto puede salir, más fácil que salga el andador, sí, y este, pues gracias a Dios no nos falló, porque a la hora que nos dijo llegó aquí el arquitecto Gerardo, y para, ahora sí que la gente nos apoyó, hubo alrededor de 70 personas acá, y sí se repriorizó la obra, salió el andador, y ya posteriormente hubo otro convenio más adelante, y que nos dan también el pavimento hidráulico. Sí, pues yo les agradezco mucho que ustedes nos hayan apoyado con este camino, porque aquí, pues ahora sí yo también me beneficio. ¿Al presidente municipal le agradece? Sí, le agradezco mucho al presidente municipal que nos haya apoyado en este camino más bien, porque aquí, pues no nada más yo me beneficio, sino todas las personas de allá, de Chaltipanapan, de Chalpanat, tanto como, ahora sí, niños también, niños, adultos, y también para sacar nuestros productos de allá para acá. Y uno también, pues se calla uno con las cosas cargando y bolsas en la mano también, y nuestros bebés, hay señoras que van cargando sus bebés y sus bolsas en la mano, pues eso ya se va a prohibir ahorita. Impulsamos los foros de consulta ciudadana para que la gente organizada nos dijera qué es lo que necesitaba y qué con mayor urgencia. De esta forma pudimos atender a todas las localidades con su prioridad mayor, tenemos algunas pendientes que en estas últimas semanas estaremos realizando y gestionando también, y en ese sentido, desde luego que habrá algunas obras que la gente pedía, que tal vez no era la más urgente, pero quizás la secundaria o la terciaria, y en ese caso estaremos dejando un documento al próximo presidente municipal para que sepa cuáles fueron aquellas necesidades que por falta de presupuesto no pudieron atenderse para que desde luego sean las inmediatas en la próxima administración. En estos foros de consulta, como usted lo mencionó bien en su discurso, quienes deciden aquí las obras prioritarias es precisamente los ciudadanos, la gente de las comunidades. Desde luego que si es el pueblo el que tiene que disponer de los recursos, lo que nos toca es buscar la forma de administrarlos de manera responsable, desde luego respetando el costo-beneficio individual. Sabemos que quizás se pudo haber hecho más, no un pavimento de 196, quizás de 300 o 400 metros. Si lo hacíamos así, además de los andadores, se implicaba el dejar desprotegida alguna otra localidad, toda vez que estaríamos rebasando el tope que establece el costo-beneficio individual y de esta forma habría muchas localidades sin obra. Lo que quisimos es tratar de ajustar el presupuesto a donde más se pudiera, respetando su prioridad y de esta manera poder llegar a toda la localidad.